Bueno, pues hola a todos, soy Luzu y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hoy vamos a perder el control y vamos a derretir nuestras tarjetas de crédito porque hoy en Estados Unidos es Black Friday, el día de mayores rebajas de todo el año. Siempre es justo después de Thanksgiving, de Acción de Gracias y Caramelillo Cultural. Se llama Black Friday, aunque mucha gente no lo sabe porque es el día en el cual se vende tanto que las empresas pasan de números rojos a positivo en sus beneficios. Así que como podéis ver, yo ya estoy listo con un simulador de compras pre-navideñas de Black Friday, específicamente. Vamos a ver qué tal se nos da esto. New Game. ¡Este tío tiene mi sudadera! ¡Tiene mi misma sudadera! ¿Qué me estás contando? ¿Esto es una broma? Os juro que no tenía ni idea, no había jugado todavía al juego. Llevamos la misma sudadera de Darth Vader. ¿Qué? Esto es lo más raro que me ha pasado en toda mi vida. Bueno, la sudadera es un poco más navideña, pero quiero decir, o sea, ahí estamos en el juego ya para empezar. 27 de noviembre 2015, Black Friday. Eso es hoy exactamente. ¡Uh! ¿El mall va a abrir? Fijaos a la gente, están locos. ¡Mira cómo corre toda la peña! ¡Hay que correr, hay que correr! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Uh! ¡Que puedo pegar pa... ¡Oh, oh, oh! ¡Que tiro a la peña por el aire! ¡Ja, ja! ¡Mira esto! ¡Fuera! ¡Mi tostadora! ¡Nadie la va a comprar! ¡Nada! ¡Fuera de aquí! ¡Uh! ¡Este es el de seguridad! ¡Cuidado con él! ¡Hala, hala, hala! ¡Que la peña se está pegando! ¿Esto? ¿Esto es de verdad? ¡Oh, no, 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 no! Digo, a ver si puedo pillar algo. Oye, 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 que la peña se... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Acabo de... ¡Ja, ja, ja! ¡Acabo de lanzar a un tío contra un escaparate! ¡No os acumuléis todos en el centro! ¡No os amontonéis! ¡Oh! ¡Oh, que me puedo sacar un mega selfie! ¡Fijaos! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cara! ¡Oh, que, que... Que se está... ¡Ja, ja! Mira, le está... Que está conmigo posando, ¿sabes? ¡Venga, venga! ¡Selfies navideños! ¡Acabo de conseguir un challenge! A ver, esto parece que sean consolas porque todo el mundo está volviéndose muy loco. ¡Ah, que es una PlayStation! ¡Play Stallion! ¡Venga, esto! ¡Oh! ¿Por qué me caigo todo el rato y me hago el muerto? ¡No vamos a conseguir nada así! ¡Vamos con nuestra PlayStation! ¡Venga! ¡Señorita! ¡Quiero pagar esto! ¿Cómo pago esto, señora? ¡No me haga esperar! ¡Que tengo que ir a destruir más tiendas! ¿Esto es ropa? ¡Ja! ¡Enter Chafiram! ¿Y este qué anda? ¡Lo está dando todo! ¡Azwerk, compañero! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Lo está dando todo el tío! ¡Ahí, mírale, mírale! Y ahora me lo cargo ¡Fuera de ahí! ¡Se acabó la diversión para ti, tío! Espera, espera, que me acabo de descubrir que se puede eructar ¿Qué? ¡Qué asco! A ver Este es el que no me quería vender nada, ¿verdad? ¡Hola! ¡Y yo, Face! ¡Fuera! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh, que está Santa Claus! ¡Quita! ¡Fuera todo el mundo de aquí! ¡Que ha venido! ¡Venga, el niño también! ¡Fuera! ¡Santa! ¿Cómo estás, tío? Tengo aquí a pedirte... No sé qué pedirte por Navidad ¿Qué podría pedir por Navidad? Creo que quiero la estrella de la muerte... ¡Uh! ¡Que ha empezado algo! ¡Lo siento, Santa, tío! ¡Uh! ¡Me tengo que marchar! ¡Uh! ¡Oh! ¡Tráeme todos los regalos que te he pedido! ¡Gracias, tío! ¿Sí? ¡Sí, sí! Han empezado aquí las rebajas A ver ¿Y qué es lo que hay de rebaja? ¡Dejadme! Yo tengo... ¡Tengo que gastar! De alguna manera tengo que gastar ¡Uh! ¿Qué es esto? Ahí, la tengo, la tengo, la tengo No sé lo que es Es como una joya Very used wedding rings Tengo un anillo de compromiso en la mano ¡Uh! Madre mía Salseíto Vamos a pagar A ver ¿Puedo pagarlo aquí? ¡Ja, ja, ja! Como que hay una maceta A ver ¿Por qué no me cobran, tío? ¡Ahí! ¿Vale? Ya está Tengo que encontrar un taser ¡Oh! ¡Que tengo un taser en la mano! ¡Venga afuera todo el mundo! ¡Oh! Todo lo que hay en la tienda es mío ¿Y este qué hace? ¡Uh! ¿Se me ha gastado? ¿Qué le ocurre a este tío en las manos? Total Que me voy a ir, por ejemplo A ver A la tienda de máscaras esta A ver Un regalito Tengo que encontrar un regalito para lana A ver ¿Qué voy a poner por aquí? ¡Uh! Hay máscaras de conejitos Para lana Vamos Venga, venga, venga Quiero pagar esto, señora ¡Uh! Diviso algo en la pared ¿Es un extintor? ¿Y esto? ¡Uh! Tengo un extintor A ver Dejad de hablar solos ¡Por Dios! ¡Ja, ja, ja! Fuera todo el mundo ¿Y tú por qué te deslizas Sin usar los pies? ¿Y tú aquí, coño? ¿A quién a alguien le estás hablando? ¡Fuera de aquí! ¡Ja! Fuera del centro comercial Todos fuera del centro comercial ¡Uh! Se están peleando las peches Ahí Venga, claro que sí ¿Y aquí qué está ocurriendo? ¡Uh! Se están aquí todas las Playstation ¡Oh! Pues me las voy a llevar ¿Y esto? Hay un agujero negro ¿Qué lleva a dónde? Acabo de ir a la dimensión De la Navidad Y tengo una piruleta en la mano ¿Qué mierda es esto? Se mueven solos los regalos ¿Por qué? ¿Qué lanzo rayos? ¿Qué lanzo rayos? ¿Qué lanzo rayos? ¿Qué lanzo rayos con mi piruleta mágica de Navidad? ¿Qué acaba de pasar en el juego? O sea, esto acaba de llegar a un nuevo nivel de raro ¡Fuera, fuera! Pero bueno, esto ha sido el Christmas Shopper Simulator Espero que os haya gustado Es una locura y una chorrada de juego ¿Para qué vamos a engañar? Esto es una parida Como no lo ha habido nunca Pero tampoco nos vamos a engañar Diciendo que no es divertido pegarle a la gente que está yendo de compras Y volverse loco un poco con la tarjeta querido en la mano Así que mi sudadera de Darth Vader y yo Nos despedimos por hoy Si os ha gustado el vídeo Os agradecería que le dijeros a me gusta Que os mantengáis alejados de los creepers Que no rompan el culo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta entonces A esparcerse mapeches Cuidado en el centro comercial Cuidado Oh no Se ha terminado el vídeo ¿Qué voy a hacer ahora con mi vida? Que no cunda el pánico Si le pegas a mi careto Que tengo aquí a mi lado Puedes ver el último vídeo que he subido Y además Si le das al botón de suscribirse Que está justo ahí abajo Y es súper sexy Súper amigable Y muy salseante Pues te enterarás De cada vez que subo un vídeo Y así no te pierdes ninguno Y nos lo pasamos bien Y aparecen unicornios de gominola Y algodón de azúcar Y todo es fantástico Y no muere nadie Y los creepers los petan el culo